Vamos a hacer un pan de muerto, que es un postre típico, un pan típico mexicano, que se suele hacer para los días así de todos los santos. Vamos a utilizar para la receta harina de pan, leche, sal, levadura fresca o levadura seca panadera. Aquí tengo anís opcional, semillas de anís, agua de azahar, huevos, ralladura de naranja, mantequilla, azúcar, huevo para pintar y lo que hacemos en primer lugar es calentar la leche. Una vez la tengamos caliente sin que llegue a hervir, paramos el fuego, lo quitamos del fuego y le ponemos las semillas de anís y la dejamos infusionar durante una media hora. Luego la colamos. En esta misma leche, la volvemos a calentar un poco, pero muy poco, tibia. Venga, mezclamos los huevos, el azúcar, nuestro prefermento, acordaros, leche, levadura, un poco de azúcar y una cucharada de arena. Ahí entra. El agua, el agua de azahar, la sal y la ralladura. Toda la de toda la naranja, si queréis. Venga, lo mezclo y le voy a añadir la harina. 8 minutos amasando y le añadimos la mantequilla y lo amasamos unos 5 minutos más. Ahora he añadido la mantequilla en 2 veces. ¿Vale? Lo he tenido amasando unos 7 minutos, creo. Ha estado menos 7 minutos. Ahora le añadimos la mantequilla y ahora sí que tiene que ser al menos unos 5 o 7 minutos más. En total, colgar los 2 ingredientes. Tengo este recipiente aceitado, después un poco de aceite y ahora una vez salga la masa, la vamos a meter dentro del recipiente durante hora y media o dos horas. Así que le hay que doblar o aumentar su tamaño. De acuerdo, en un lugar caldo ponéis la masa. Venga. Venga, tenemos aquí nuestra masa. Y le damos un así para que nos quede. ¿Vale? Y lo metemos en el molde, en el recipiente. Venga. Y dejamos que aumente. Que le de. Venga. Un par de horas, por el medio, un par de horas. Esa masa ya ha levado, ha estado un par de horas. Y ahora lo que hacemos, la descalcificamos un poco y vamos a separar una parte, poquito, para hacer los adornos. Muy bien. Venga, separamos con algo como así. Y este, venga, le damos forma. Como de un panecillo se trataba. Ahora, remetiendo los lados hacia el centro. ¿Veis? Le damos la vuelta. Lo boleamos. Ya tenemos aquí nuestro pan levado. Con cuidado. Ahora lo pintamos con un poco de huevo rebajado con leche. Y lo que vamos a hacer es hornearlo. Y cuando salga del horno, voy a preparar un poco de mantequilla fundida y azúcar. Y rápidamente, cuando salga del horno, lo voy a pintar con la mantequilla fundida y le voy a poner el azúcar por encima. Si veis que a la mitad de la cocción se está dorando demasiado, que es seguro que se esté dorando, lo que hacéis es que lo tapáis con un papel de aluminio. Así que, venga, lo acabo de pintar y ya lo introduzco en el horno. Lo voy a hornear a unos 180 grados. Calor arriba, calor abajo. Lo voy a pintar de mantequilla rápidamente cuando ha salido del horno. Y lo que he hecho únicamente es espolvorear el azúcar rápidamente cuando aún la mantequilla está a parar de poner. Y tenemos aquí ya listo nuestro pan de muerto listo para probarlo. Venga, a ver cuánto os hacéis este pan y me lo enseñáis.